La Albirroja Gusto Villar Antony Silva Alfredo Aguilar Pablo Don Silva Pablo Aguilar Fabián Balbuena Marcos Cáceres Bruno Valdés Iván Píriz Miguel Zamudio Víctor Cáceres Néstor Ortigosa Osvaldo Martínez Richard Ortiz Osmar Molinas Eduardo Aranda Oscar Romero Roque Santa Cruz Nelson Aedo Raúl Bobadilla Lucas Barrios Edgar Benítez Derni González Derni González Ramón Díaz Gracias a los futbolistas que formaron parte de la prelista Ellos también son parte del equipo Joel Silva Saúl Salcedo Oscar Cardoso Jonathan Favro Jorge Moreira Hernán Pérez Celso Ortiz Celso Ortiz Estamos todos convocados porque para acompañar a esta selección la única capacidad que se necesita es amar a la albirroja Vamos Paraguay